¡Cinco millones, Miguel! ¡Cinco millones! Es un resto de millones, ¿verdad? ¡Cinco! ¿Qué fue de...? Murió Patricia Morán, actriz del cine de oro y de radionovelas como Calimán. No me dejes sola, amor. Por supuesto que no te dejo sola, mi vida. Aquí estoy. El día de hoy, miércoles 26 de octubre del 2022, se dio a conocer el lamentable deceso a los 97 años de edad de la bella y talentosa actriz del cine de oro mexicano, Patricia Morán, conocida por su papel en El Ángel Exterminador junto a Silvia Pinal. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de la socia-interprete Patricia Morán. A sus familiares y amigos, les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Se podía leer en el mensaje compartido a través de Twitter. El nombre real de Patricia Morán era María Blanca Caridad O'Hilvie Clark Peralta. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 10 de septiembre de 1925. A los 21 años de edad, debutó en la cinta Una Virgen Moderna de 1946 bajo la dirección de Joaquín Pardavé junto a Lilia Michel, Abel Salazar y Roberto Cañedo. Después trabajó en Bellamy, La Historia de un Canalla de 1947 y Sorina de 1949 al lado de Leonora Amar y Rafael Valedón. Lo guardábamos como oro en paña, pero entonces tenemos la cabeza un poco. En 1950 participó en la película Otra Primavera con Libertad Lamarque, por la que Patricia Morán fue nominada a un premio Ariel en 1951 en la categoría Mejor Coactuación Femenina. Patricia Morán compartió escena con grandes figuras del cine como María Félix y Jorge Negrete. Apareció en cintas como Cerca del Cielo de 1951 y Dos Vidas de 1952 entre varias más. Su última participación en una cinta fue en 1970 en Por qué Nací Mujer, mientras que en la pantalla chica realizó importantes personajes en los melodramas Gutiérritos de 1958, Detrás del Muro de 1967 y Aurelia de 1968, entre otras más. También trabajó en radionovelas como Calimán y además fue actriz de doblaje. Al respecto, se tiene conocimiento que la actriz formó parte de la empresa Ribatón de América durante los años 50 y 60, doblando a infinidad de personajes al español. Dígame. No, hombre, es aquí. En el plano personal, la actriz se casó con Oscar Flores Sánchez, quien fuera gobernador de Chihuahua de 1968 a 1974, por lo que se volvió la primera dama de ese estado durante el periodo de esa gubernatura. Ambos permanecieron juntos hasta el 20 de noviembre de 1986, fecha en que falleció el político mexicano. Cabe destacar que, a pesar de que tenía una importante carrera en ascenso, la actriz optó por retirarse del medio y apoyar la carrera política de su esposo. Descanse en paz la gran actriz Patricia Morán. Cabe destacar que, a pesar de que tenía una buena carrera política de su esposo,